Seguimos avanzando en los temas, porque hablábamos también ayer de lo que pasó con Jefgeny Prigozín, este opositor a Vladimir Putin, que se había revelado contra el ejército en su momento, viajaba en un avión con su número 2, líder de un grupo conocido como Wagner, derribaron ese avión o se cayó ese avión, está en investigación qué es lo que pasó con eso. Habló Putin hoy, dijo, envió las condolencias, habló sobre esta muerte, dijo, es un hombre que cometió errores y en el mientras tanto hay una investigación en curso. Te sumo a la última información que la publicó Reuters hace un rato nada más. Desde Estados Unidos, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos, creen que no hay o dicen que no hay información de que un misil impactó contra el avión. Entonces hay distintas teorías que se están analizando, que hubieran puesto una bomba en el avión, que hubo algún tipo de manipulación, por ejemplo, del combustible. Bueno, hay distintas teorías. En el mientras tanto, si querés, lo vemos a Putin en lo que decía hoy respecto a esto. Reuters, su Por supuesto, el mundo occidental desconfía de Putin y hay muchísimas sospechas sobre la muerte justamente de esta persona que se había revelado contra el ejército y de su número 2. Y por último, te sumo, no puedo parar de contarte cosas de Messi porque está...